Por medio del monitoreo preventivo, los despachadores del CEDO Sur observan a una persona que se aproxima a un ciudadano que se encuentra recostado en una jardinera, quien a continuación lo desapodera de sus pertenencias. Se retira intentando pasar inadvertida. Sin embargo, se notifica a los elementos de la SICC sobre el hecho observado. Rápidamente, los oficiales arriban y realizan la inspección. Encuentran en su poder el objeto robado, por lo que es presentada ante el Ministerio Público. Apoyan a la víctima para levantar la denuncia correspondiente. Gracias. 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 Gracias.